El fabricante de automóviles japonés Mitsubishi dijo que tiene previsto proponer la destitución del ejecutivo nacido en Brasil, Carlos Ghosn, como presidente de la empresa luego de su arresto por acusaciones de malversación financiera, en respuesta al arresto de Ghosn. Y dado que la supuesta mala conducta está relacionada con un problema de gerencia corporativa y cumplimiento, se propondrá a la junta directiva destituir a Ghosn a la brevedad, dijo la firma sobre el ejecutivo de origen libanés. El presidente de la alianza Renault-Nissan Mitsubishi Motors, Carlos Ghosn, de 64 años, fue detenido este lunes en Tokio, informó la cadena de televisión pública NHK, acusado de malversación por el fabricante de automóviles japonés. Está acusado de cometer una supuesta violación de la legislación financiera por no haber informado de su salario de forma correcta, infravalorando sus ingresos durante cinco años, desde 2011, en cerca de 10.000 millones de yenes, unos 77 millones de euros. Según los medios japoneses, el presidente de Nissan, que también es consejero delegado de Renault, estaba declarando ante la Fiscalía de Tokio por sospechas de haber ocultado ingresos al fisco. Ghosn declaró durante años ingresos inferiores al montante real, indicó a Nissan en un comunicado. Según los resultados de la investigación.